Gracias por ver el video. Que han estado siempre presentes en los momentos difíciles de nuestro país y que hoy el pueblo hondureño está dándole seguimiento permanente a esta radio, emisora y televisión. Nosotros nos hemos hecho presentes el día de hoy, en primer lugar, para agradecer al pueblo hondureño. Creo que todos hemos sido testigos de lo que ha significado, el esfuerzo que ha significado para el pueblo este proceso electoral. Y definitivamente hay un sentimiento, y hay un sentimiento del pueblo, de una cómica de la duda. Porque todos sabemos que en este proceso hubo grandes irregularidades, que se cometió fraude, y que yo puedo decirlo. Así como lo dije el domingo, cuando participé en una conferencia de presa, donde nosotros nos declaramos en este momento presidenta de la nación. Hoy yo puedo decir, de la misma forma, que nosotros mantenemos esa misma posición, el pueblo nos eligió. Y es necesario, de forma contundente, presentar las pruebas, y presentar entonces ante el pueblo hondureño, cuáles son los resultados finales que nosotros tenemos. Que eso lo vamos a hacer, David. Se nos anuncie en un mensaje que envié el viernes. Lo que queda claro es que no somos cuatro pelones. Eso es importante. Hoy quedó muy definido que libre significa una fuerza política importante en nuestro país. Rompimos las cadenas del bipartidismo. Bueno, hoy estamos colocados en primer lugar. Hoy hemos demostrado de que el pueblo luchó y lucha por la propuesta del libre. Y que estamos al frente de esta lucha. Nosotros hemos denunciado también la campaña sucia que se ha dado permanentemente en el ámbito. Así es. Una campaña que a pesar de que se firmó acuerdos, el Tribunal Supremo Electoral, que yo no puedo decir que no tuvo la capacidad de evitar que se diera, yo siento que el tribunal fue cómplice de esa campaña sucia porque no logró hacer que se cumpliera el acuerdo simple y sencillamente con la intención que se continuara dañando, no solamente al partido, libertad y refundación, sino que también se dañara a sus dirigentes y especialmente a mi persona. Esa campaña sucia continúa. Y precisamente por eso estoy aquí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno siente que no es necesario tener que andar aclarando. Pero yo soy una persona pública. Yo me he parado al frente de un partido y el pueblo honguleño merece explicaciones. Y merece saber qué es lo que está pasando. Y respeto también. Definitivamente que sí. Por eso estamos acá. Usted sabe que esa campaña sucia, especialmente que se ha venerado entre el día de ayer y hoy, de alguna manera nos tiene muy novedores. Porque es falso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que son personas que se cumpunean el pecho y que van a las iglesias y que contribuyen a la iglesia. Y que son personas que hablan de Dios. Y son personas, precisamente, las que hablan de moral en nuestro país, las que impulsan este tipo de campañas sucia. Podríamos conocer los nombres de esas personas. Porque yo le podría mencionar a un grupo de periodistas que se han convertido en caja de resonancia, ¿no? De estar repitiendo lo mismo, como el señor Renato, Armando Villanueva, Eduardo, toda esta gente, ¿no? Repitiendo algo que me parece que es estructural. Yo no vengo a denunciar nombres y personas. Simple y sencillamente vengo aquí, a tu programa, a decirte que la campaña sucia en contra del libre continúa. Es una campaña orquestada, es la misma campaña que se montó con el golpe de Estado, que hoy continúa. Hoy, lo que está pasando es que es definitivo, aquí hay una dictadura que se ha ido estableciendo. Hoy no robaron el triunfo. Hoy no robaron el triunfo. Le robaron el triunfo al pueblo hondureño. Y en este hay más de un millón de personas que están respaldando al libre. Y yo sé que en este momento, cuando el pueblo hondureño ya está viendo cuáles van a ser los próximos cuatro años que vienen, de un nuevo gobierno, se va a dar cuenta el pueblo hondureño que más que nunca la propuesta del libre sigue vigente. Bueno, somos un partido fuerte y somos la oposición. Y como oposición vamos a estar beligerantes, permanentemente señalando los errores que cometan y los atracos que se lleven a cabo en contra del pueblo hondureño. Usted lo está reconociendo en este momento, entonces, que a pesar de que usted ganó las elecciones, según, este, todos los, partiendo de las anomalías que se llevan, va a aceptar que le roban el triunfo, o da como aceptado que este triunfo lo van a robar, que lo van a quitar la dictadura, que... Mire, nosotros somos personas muy responsables, y precisamente por eso nos hemos llamado a un copal de espera en todos estos días. Yo no podía salir públicamente a estar denunciando actas sin tener yo datos específicos. Esa información de mí yo la voy a presentar en viernes, claramente, con pruebas, para que el pueblo sepa, y que el pueblo esté muy claro en lo que está sucediendo, y lo que ha sucedido en nuestro país. Y decirles que nosotros estamos vigentes, que estamos presentes, y que definitivamente hoy, esa lucha que el pueblo emprendió desde hace cuatro años, esa sigue más vigente que nunca. El pueblo está en arrecida. El pueblo, a nivel nacional, todos los reportes que tenemos, están, como decimos en el pueblo, arrechos. Y ya no solo se trata de la gente del libre, también se trata de la gente del PAC, también se trata de la gente del Partido Liberal de Honduras, incluso del Pino, que están jugando con el concepto de que aquí lo que hubo fue un fraude. O sea, hay un descontento que poco a poco se va generalizando. Lógicamente, Libres y usted, y la Dirección Nacional de Libres, tienen esa gran responsabilidad de conducir, en todo caso, este movimiento pacífico, este movimiento de resistencia cívica, frente a este gran atropeo. Así es. Y precisamente, es importante decir, que la muestra está toda la ejecutoria que nosotros hemos dado, desde el momento en que se conforma Libres, y en el momento en que empezamos a organizarnos. Hemos respetado la ley. Hemos cumplido con cada uno de los acuerdos que Libres ha firmado. Hemos hecho una campaña de propuestas, hicimos una campaña de propuestas al pueblo. Entendimos que era necesario e imperante que al pueblo se le tratara como se merece. Y le planteamos soluciones a los problemas del país. Y durante todo este transcurso de este tiempo, nadie puede decir que el Libre en algún momento rompió acuerdos de los cuales nosotros habíamos realizado. Y con esa misma solvencia, y con esa misma honestidad, y con esa misma posición que hemos tenido de altura, y hoy más que nunca, que somos un partido con fuerza en nuestro país, hemos actuado y estamos actuando con toda la responsabilidad necesaria que el pueblo desea y que el pueblo espera. Por eso, nosotros vamos a pronunciarnos y a presentar las pruebas el viernes en una conferencia de prensa que nosotros estamos convocando. Mientras tanto, compañera señora Castro, ¿qué decirle a esa población que nos han llamado y dicen acá, y si salimos a las calles, ya están diciendo, bueno, si el partido, si el frente, no convoca a algo, pues nos damos por autoconvocados. Y es un caso muy difícil. Yo sé la presión, yo sé la presión que puede existir en ese sentido, pero para que la población tenga, o sea, entiendo la forma responsable que se quieren hacer las cosas. Bueno, aquí está nuestro coordinador de partido. Y me gustaría que él diera respuesta ante esta posición que el pueblo está esperando y qué es lo que el pueblo, y cuál es la posición que él iría dar ante esto. Don Manuel Zelaya, el coordinador del partido, lógicamente lo que dice César no deja de ver razón. Yo dialogaba, platicaba con un funcionario de este gobierno, platicábamos así en la mente, y yo le decía, me pedí él, corduco, o sea, que había que mediar. Y yo tengo una respuesta, le digo sí, o sea, yo creo que la dirigencia está haciendo un esfuerzo extraordinario, pero hay muchas cosas, por mantener la casa y por bajar la presión, pero hay muchas veces que hay cosas que se le escapan de la mano a uno. Y en ese sentido, Don Manuel Zelaya, los intereses, ustedes coordinados, se tienen la última palabra en el día. Por si le da una cierta en alta ahí. Porque esto es muy grande. David, voy a ver el agua, para nivel el agua. Para nivel el agua. Pero bueno, gracias David, César Silva, Iris, Alvarado, a nuestro amigo Alejandro Villatoro, La Globo, a sus oyentes, a sus televidentes. Le quiero aclarar algo antes de empezar. La campaña que se refería a Sucia, que se refería a Xiomara, no es de otros periodistas, son en redes que las están haciendo. O sea, que están insinuando, bueno, hoy recibi 20 llamadas, yo, David, que, que decía, es cierto que Xiomara estaba hospitalizada. Bueno, llegaron periodistas al médico, al centro, que Xiomara estaba hospitalizada, que Xiomara estaba morada, que se había caído, un montón de mentiras. Tuvieron una foto, un montaje, una foto, no sé, no quiero, tengo, yo tengo la foto, la subieron más que estos bárbaros. ¿Tú sabes de cuándo ha pasado? Ya. Empezó, la campaña empezó en las redes sociales. Hoy la subieron. En las redes sociales, no pasa que los niños, no se sientan, no se sientan aludidos, los amigos periodistas. Yo lo que yo digo es, ¿cómo es que periodistas, yo los considero serios, serios, se hacen eco, se hacen eco de la naturaleza. ¿Verdad? Eso es lo que estoy cuestionando. No digo que ellos, no que ellos, se han hecho eco de esto. Sí, pero, entonces, esa aclaración que valga para los oyentes. El segundo, el segundo, el segundo término. Mire, las elecciones fueron una fiesta cívica. Realmente, yo participaba del 80, el 82, escucha cuántas elecciones, y más internas, más internas, que han habido 14, 15, 16 procesos. Y nunca han habido incidentes en las elecciones. O sea, que toda esa campaña que había, que iban a haber guerras, que compulsión, este pueblo hondureño tiene una vocación pacífica, extraordinariamente exagradia, y yo se lo reconozco. Gracias, pueblo, por ser tan noble, tan sincero con nosotros. Ese más de millón de votos que ha sacado Libri, en Xiomara, es una expresión extraordinaria de una voluntad de un pueblo que ya es indetenible. El pueblo hondureño entró en un proceso de cambio. En primer lugar, dos partidos que históricamente habían tenido el poder, ya lo perdieron. El bipartidismo se perdió en Honduras. Ahora surgió el PACI, surgió Libre, y hay cuatro partidos, ahora, que están disputándose el poder. Inclusive el Congreso, Xiomara, para tu información, yo que estoy manejando los datos, en detalle, del centro de cómputo, el Congreso lo perdió el gobierno. Lo perdió dramáticamente el gobierno. Y en este momento, creo que el Partido Nacional, si no me equivoco, tiene más de 70 diputados. Bajaron casi a 50. O sea, tuvieron una gran derrota en el Congreso Nacional, aún con los números inflados que tienen. porque ellos no han esperado nada. Pues ellos deberían de poner una gasolinera para inflar puestos. Perdiaron el Congreso. El Congreso lo tiene la oposición. ¿Lo tiene la oposición? Yo no. Yo soy político, y sé cómo se negocian también esas cosas. Pero la oposición, en este momento, tiene el primer poder del Estado, que es el Congreso. ¿Dónde se nombran los magistrados? ¿De la Corte Suprema de Justicia? ¿Congreso? ¿El fiscal? ¿Congreso. ¿Pregunal de Cuentas? ¿Congreso. ¿Todos los comisionados? ¿Ingreso? ¿Y entonces se aprueba el presupuesto de la Nación? ¿Ingreso? ¿Entonces qué perdió el gobierno? El poder. El poder lo perdieron en estas elecciones. Aún con sus números, perdieron el poder. ¿Y quién gana el poder? La oposición a ellos. Entonces, hay que estar claro que hay una victoria. Un triunfo de semana, que no se lo quieren reconocer, porque es el problema de ellos. Ante el mundo se han exhibido. Todo iba bien, aún en las elecciones, hasta las seis de la tarde. Había un acuerdo, que se había hecho, con el tribunal, con los medios de comunicación, ustedes lo respetaron, de que nadie se iba a pronunciar, antes de las seis y cuarenta y cinco, siete de la noche, que iba el tribunal a hablar. El Partido Nacional, como siempre, en una forma, desordenada, a las seis de la tarde, proclamaba un ganador. Ir, o sea, rompiendo los acuerdos, ir respetando, todo lo que se había logrado. Después empezaron, empezó el primer informe del tribunal. Hasta ahí se mantuvo el acuerdo. Habíamos quedado con David Marta Moros, y David lo mantuvo, y con los otros magistrados, también, Enrique y Saúl, que si no tenían suficiente santa, el primer informe no se iba a dar. Y fueron honestos también. El tribunal, hay que reconocer las cosas buenas que hay en el tribunal, como inscribir al libro, fue algo también que nosotros no se lo reconocemos. El tribunal sale a las seis y cuarenta y cinco, y dice, mire, no tengo suficientes actas, no voy a dar informe. ¿Está bien? Pero de ahí, a la media hora, que ya tenían suficientes actas, de más del veinte por ciento, salen a dar un informe, y me hablan, hicimos cada, y me dicen, presidente, están dando un informe al tribunal, pero, fíjense que, curiosamente, el diecinueve por ciento de las actas, es casi el veinte, se han apartado, y es una cuestión que le dicen, actas especiales, ellas no las van a publicar. ¿Y por qué? No, porque dicen que tienen, que tienen errores. Bueno, errores de más del tres por ciento, o sea, no aceptables en cualquier circunstancia, aún en el sector privado, aún en los aviones que mandan de la NASA, se aceptan errores. Pero el que sirve, el veinte por ciento de los errores, esa es una nulidad en el proceso. ¿Cómo va a creer que van a tener errores del veinte por ciento, solo en la publicación de actas? Ahí empezó el problema, porque los datos que estaba dando el tribunal, no eran los datos de las actas que estaba recibiendo. Había unos señores ahí, que no los conozco, pasando a, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta sí. Entonces empezó el problema, y de ahí se ha degenerado todo este proceso, porque yo quiero hacer también un, como, muy específico, Semana me tiene ahí como coordinador del partido, trabajando, desvelándome con actas y todas las cosas. Sometido. Sí, fíjate que, 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 si conocían a mi hogar, que dice, Mel, que se tiene sometido, se van a decir, al revés, con un hondureño, tengo treinta y siete años de estar sometido a esta, a esta joven señora, pues, ella es la que manda en la casa. Entonces, más bien, ella me dice, ve, arreglar eso de, y a darme un informe, y en eso estoy, yo el viernes le voy a tener el informe, para que ella dé, su mensaje a la nación hondureña. Mire, en todas las elecciones hay errores, que un acta está mal escrita, que otra está, pues, trastocada, que, en todas las elecciones, esos son errores. Un fraude es otra cosa. Yo por eso no he usado la palabra fraude, en mis intervenciones. Un fraude, David, es cuando, la acumulación de errores, se ve que hay una sistematización de un fraude. Nosotros no hemos hablado de fraude, ni si o mal, ni si o mal, hemos hablado de que hay problemas, falsificación de documentos públicos, es falsificar, los datos, de un acta. Eso es un grave delito, y usurpación de la soberanía popular, es un delito y hasta traición a la patria. Entonces, si nosotros vamos comprobando, que la sistematización de los errores, concluye en un fraude, lo vamos a decir al gobierno. Si no, también lo vamos a aclarar, que lo que hay son errores. Pero nosotros vamos a actuar como el rodaje. Nosotros no vamos a incendiar este país, queridos compatriotas. Jamás. Los que le incendian son los que dan golpes de Estado, los que agarran el arma, los que le incendian son los golpistas. Y los golpistas están en el poder. Sí, presidente, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo controlar esa inquietud de la masa? Una masa que está desbordándose. ¿Cómo decir, bueno, la responsabilidad suya es la conducción del partido? Y en esta masa, en este partido, también están otros actores que respetan a su libro, pero que rechazan el repugnante fraude, que usted no cree, yo sí lo digo, fraude electoral montado por una institución llamada Tribunal Supremo Electoral que fue incapaz institucionalmente de poder manejar el proceso electoral a pesar de que se dio el beneficio de la duda y que de repente fue hasta un error de dar el beneficio de la duda a una estructura golpista, fraudulenta, históricamente montada en este país. El sábado se está convocando a una asamblea pública al sábado, exactamente lo que está pidiendo la población. El sábado, ahí se va a definir el lugar aquí en Tegucigalpa y se convoca a los dirigentes de todo el país para participar y dar un informe que hace un mal dar un informe al pueblo, al pueblo, porque la conferencia en prensa el viernes es para la prensa, pero el sábado se va al pueblo a dar ese mismo informe que es el viernes y le entregan las pruebas y le entregan todo lo que tenemos. Hoy se había convocado por mis amigos de Los Rojos y Los Messi a una movilización para ir a Tres Caminos. Yo les pido que no hagan eso hoy, compañeros, por favor. Ya hoy en la mañana hablé con algunos de los dirigentes, con mi perro y otros amigos. ¿Por qué no estamos listos? Se tomó el... Mira, nosotros vivimos en un callejón en Tres Caminos de una familia, es una colonia pequeña de clase media, media-media. Ahí, ¿qué vamos a hacer con mi? Este programa era un callejón ahí. Yo les recomiendo y les agradecería que no lo hicieran por el momento, que programaran para el sábado. Entonces los pido encarecidamente. Ayúden a mantener la paz y la tranquilidad del país que es más importante que nosotros mismos. El sábado sí vamos a buscar un lugar público donde no haya ningún problema y se va a hacer una manifestación pública para que ese hombre comparezca en el pueblo y el viernes que comparezca ante la prensa. Para ese día ya vamos a tener lo que David me está pidiendo. Que son datos, informaciones, porque queremos avalar cada palabra nuestra, queremos avalar lo que es. Lo que necesita decirle a ese pueblo que está indignado es decirle la verdad y eso es lo que te va a hacer. Bueno, la verdad, la verdad nos propone a la ley.